El Santos de Pelé Quiero acalmarlos por esta situación que ha pasado en Brasil ¿Tienes tu visto bueno, Ariel Jóbala? Sí, yo creo que sí Tiene una carrera muy importante Tiene un histórico profesional De respeto Entonces hay que Dar confianza al Club León Que decidió escogerlo para ser el entrenador del Club León Y la esperanza